Ay, me esperes, paródico, te lo mereces, hermano Nació mi poesía, como las madrugadas en mi pueblo Ardiente, pura y majestuosa Mis versos, viagueros y libres como el viento O a las trófugas del firmamento En la noche hermosa Porque el folclor de mi Valledupar Donde el amor nace en mil corazones Se eternizó en el alma del Cesar La alegría de mirar por Dione Ya no hay casita de mareque Se llena el valle más de luces No venden yarepi, tequeque Merengue, chiricada y dulces Pero el folclor perdura Como el arhuacu en la serranía Como el río Cesar en los Anía Con sus aguas puras Que bellas melodías Que compone el hombre sin premura Y todos sus amigos murmuran Que hermosa y grande es la tierra mía Oye, Julio Y así como esta melodía Es Valledupar, Jorge Morenita mía Te invito al festival De mi tierra Y sientas las notas De un acordeón Y entiendas Que inmensa es el alma Del que canta De aquel trovador Que en serenata Revela su amor Los niños del pueblo No esperan brisas Que le ven su frágil cometa Al viento Hoy solo esperan El feliz momento Que para randear Sus padres le permitan Ya no hay casita de mareque Se llene el valle más de luces No venden carepita Queque Merengue Chiricada y dulces Y los únicos Que nos han quedado Son los de la vieja Minda Gonzalo De Maduro Y de Ñame Amor de mis amores Tú que eres la errante Golotrina Deja de ser alma Peregrina Y escucha mis canciones Ven a la tierra mía Mi tierra gloriosa De acordeones Región laboriosa Y con mil dones Seguro que aquí Te quedarías Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía Nació mi poesía Nació mi poesía Nació mi poesía